¡Hola! ¿Qué tal amigos? TepalizalanTV. Les doy la bienvenida a otro episodio más aquí en The Legend of Zelda Breath of the Wild, continuando con la búsqueda de los santuarios ocultos. Y en esta ocasión me encuentro en el lago Hylia, un lago muy emblemático en lo que viene a ser esta saga The Legend of Zelda. Aparece prácticamente casi en todas las entregas, a excepción de las que no se realizan en el mundo de Hyrule. Bueno, estoy ubicado aquí muy cerca de la torre del lago, como pueden observar en todo lo que viene a ser el lago Hylia. Desde el gran puente de Hylia, desde el centro, nos vamos a dirigir a esta pequeña isla que se encuentra a la derecha, que la he marcado con este glifo para que puedan visualizarla de mejor forma. Esta isla tiene como nombre la Isla Hylia, y aquí es donde vamos a encontrar un santuario oculto. Cuando vayan navegando o nadando hacia este lugar, les va a comenzar a vibrar. Es el Sword Shake Up, con el cual sin duda alguna llegarán a este santuario que se encuentra aquí, en medio de este pequeño cráter, ubicado muy pero muy lejos de lo que viene a ser la tierra, sino más bien una isla. Y así hemos llegado al santuario de Naga, que viene a ser muy interesante, pues Naga es una bestia mitológica griega, si no me equivoco del mar. También es una raza en otros juegos como Warcraft, y qué bueno que esté ligada a este ambiente acuático. Vamos a ver con qué nos encontramos en el interior de este santuario. Bien amigos, ya estamos aquí dentro del santuario. Explosiones de altura viene a ser el reto de este lugar. Y como podemos observar, hay un bloque de piedra al inicio, conectado a un tubo que puede entrar una bomba. Y está conectado también a otras paredes que están en todo lo alto. Lo primero que vamos a hacer entonces es colocar esta bomba aquí. Estoy seguro que al momento de detonarla, esto va a llegar hasta allá. Y habrá que abrir ese paso con otra bomba más. Así que si no me equivoco, debemos dejar esta aquí. Y una última... Un último empuje se podría decir, que es la habilidad de parálisis. Luego vamos a utilizar nuestra primera bomba. Y ahí creo que es. Sí, lo hemos hecho. Muy sencillo de analizar. Era probable hacerlo de esa forma. Muy bien. Vamos a proceder ahora a subir. Y habremos llegado también a un cofre. Vamos un vistazo muy rápido a lo que es esta sala que se encuentra en todo lo alto. Y parece ser que solo hay una recompensa, que es justamente donde hemos caído. Una espada del vigilante. Me parece que esa arma no la tengo registrada. No estoy seguro. Así que vamos a tener que botar alguna de las que tenemos en nuestro poder. Me parece que voy a deshacerme en esta ocasión de esta espada real que tengo aquí. Y esta tiene una bonificación de ataque más nueve. Se ve bastante interesante. Bien. Eso es todo lo que hay que hacer para resolver este santuario. Una prueba muy sencilla, como pudieron observar, amigos. Voy a dejar también el arma caer. A ver si la tengo que registrar. Antes de finalizar prácticamente este episodio. Sabía que no la tenía, amigos. Una espada samurai. Se parece a la que tienen los miembros del clan Giga. Bueno. Procedemos a hablar con el monje para recuperar nuestra... Orde del valor. Y ya estamos despidiendo este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Un episodio muy corto, sin duda alguna. Pero estoy seguro que muchos de ustedes lo podrán haber resuelto sin necesidad de ver este video. Simplemente estamos intentando completar todos los santuarios que están pendientes. Y con este ya tenemos uno más en nuestro poder. Sin más, pues les mando un grato saludo a todos nuestros suscriptores que siguen la serie aquí con nosotros. Yo sé que quieren ver el segundo DLC aquí en el canal. Muy pronto ya lo estaremos estrenando. Pero hasta eso, pues, toca completar los santuarios. Me despido. Y que la bendición de la diosa Gilia los acompañe a donde quiera que vayan, mis amigos. ¡Suscríbete al canal!